Las instituciones ofrecen a algunos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad la opción de vivir en pisos tutelados y un coordinador se ocupa de que su paso a la vida adulta sea lo más cómodo posible. Tenemos varios pisos de emancipación que se llaman y lo que hacemos básicamente es un acompañamiento educativo pues un poco para facilitar los procesos de los chicos en su transición. Creo que aquí tenéis dos pisos, ¿verdad? Eso es, sí. Es una casa adaptada evidentemente. El primer piso hay dos chabalicos y en el segundo piso hay tres chicas viviendo ahora mismo. Y bueno, ahora tendremos a una protagonista por aquí esperándonos. Sí, venga, pues vamos a conocerla. Muy bien. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha llamado el día? Bien, acabo de llegar de clase. ¿Sí? ¿Te hagan un poco? Sí, un poco. Bueno. ¿Quieres agua? Ah, si me pones un básico te lo agradeceré. Pues pongo los tres. Sí, un básico también. Vale. ¿Qué tal, Stefi? Pues bien, aquí. Me acabo de sentar a ver la tele. ¿Sí? ¿Por qué? Buscando qué ver. ¿Qué, vienes de clase o qué has hecho? Sí, vengo de clase. ¿Y qué estudias? Atención sociosanitaria. Hago grado medio en el Oliver. Como la atención a personas dependientes para cuidar personas mayores en situaciones de dependencia. ¿Y eso qué es? Porque la sociedad te ayudaba a ti y tú también quieres ayudar a la gente. Sí, básicamente. Y también hice voluntariado en DEFA. Sobre eso me gustó mucho la experiencia. Mira qué bien. Muchas gracias. ¿Tenéis gel de mano porque sí? Muy bien. ¿Siempre están educadas o porque hemos venido de la tele? Siempre están educadas. Siempre, la verdad es que sí, sí. ¿Porque vosotros cada cuánto venís a estos pisos? Sí, pues eso, que solemos venir cada semanica. Al final creas un vínculo. Estefani, en su caso, lleva, bueno, ya llevas tiempecico... Sí, ya casi un año. Un añico. Pero tenemos procesos de dos y tres años, claro, evidentemente. Justo cuando llegué pusieron la cuarentena. Entonces fue llegar y encerrarme aquí. ¿Y que estás mejor, en el centro de menores o aquí en el piso? Aquí, aquí, mucho mejor. Es que yo soy una persona bastante resolutiva y yo suelo llevar mis cosas yo. Y en el centro de menores están más encima de ti y tal. Y yo, como soy muy independiente y me apaño sola, que estuvieran encima de mí no me gustaba mucho. Y aquí sí que tengo más libertad para hacer mi vida, básicamente. Y me siento mucho mejor aquí. Ellos disponen de 300 euros. Nosotros, básicamente, hacemos una orientación en cuanto al gasto, ¿no? Pagan 60 euros simbólicos como un mantenimiento alquiler. Un poco para ese proceso de transición a la vida independiente. En el caso de Estefani, la verdad es que es bastante organizada, se apaña bien. Bien, ¿cómo vais de producticos de limpieza? Pues bien, ayer hice la compra y compré bastantes. ¿Ah, sí? Sí, compré lejías, centros. Ah, mira, lo tenéis completito. O te voy a quedar el ticket. Eso es, en cuestión de limpieza hacen una compra, se la dividen como cada mes una. No sé cómo os apañáis vosotras. ¿Cómo hacéis vosotras? Pues nosotras en verdad nos apañamos sin más. La que va a hacer la compra primero dice, mira chicas, voy a comprar los productos. Y si vemos que hay, no compramos y ya está. Pues tenemos cada una un cojón. Vale, cada una tiene, ¿cuál es el tuyo? El mío es este, tengo bastante tupper. Tienes los tupper, se ve que eres previsora, ¿eh? Sí, porque como latina que soy cocino muchísimo, entonces para mí sola me sobra siempre. Muy bien, ¿porque de qué país eres tú? Dominicana. Dominicana. Arroz, alubias, la harina pan, pero en plan. ¿Qué es eso de la harina pan? Es como, se puede hacer tanto como la maicena, como también tortita, si es dulce o también la puedes hacer salada. Pero normalmente dulce y está súper rico. Y no sé si te importa que te preguntemos por qué entraste tú en todos estos procesos de acogimiento. Pues tenía una relación bastante diferente con mi padre y mi hermana en mi casa. Y pues era una relación que no iba muy bien. Y yo me di cuenta de que lo que pasaba no era normal y se lo conté a mi tutora. Y mi tutora ya se puso en contacto con los servicios sociales. Y pues investigaron mi caso, que es decirlo así, y ya luego salí, decidieron sacarme de casa. Con mi hermana, me fui con mi hermana al centro de menores, fuimos las dos juntas, salimos de casa. Con mi padre tengo pequeña relación, pero sí que tengo. ¿Y estás agradecida a los servicios sociales que te hayan ayudado? Sí, bastante. Y ha sido algo que nos ha unido a mí y a mi hermana muchísimo más. Y es como, siempre decimos que es una vuelta a la vida nueva. ¿Sabes? Como que hemos tenido otra vida mejor y tal, por así explicarlo. Porque era una vida complicada la anterior. Sí. A los 14, o sea, hacía cosas del banco, hacía la compra o cualquier gestión. En verdad, a los 14, 15 ya sabía hacer muchísimas cosas. O sea, siempre digo, las cosas pasan por algo. Y si pasó, fue por algo. Y en verdad, gracias a eso, soy la persona que soy hoy en día, que estoy bastante orgullosa de quién soy hoy en día. Ya escucho la radio desde siempre. ¡Ay, soy yo! Y estaba en la radio porque esta vez espera que me van a sacar en la radio. O sea, tenemos dos días para prepararnos a full. Botecitos pequeños para guardar. O sea, una. ¿Y qué es lo que estás buscando? Unos botecitos pequeños para un regalo. Pues es un regalo que voy a hacer con mi mejor amiga, que son unos botecitos muy pequeñitos, para hacernos unos collares y dentro estén nuestras sangres. O sea, tú vas a llevar la sangre de ella y ella va a llevar la tuya. Sí. ¿Eso por qué? Porque sois muy amigas. Sí, y somos como hermanas, entonces como que la sangre nos une. Vale. ¿Te queda una parada ya? Vale, pues vamos hacia allá. Espero que no te lo roguen. No. Esta es mi mejor amiga, Itizen. Sí, hola, ¿qué tal? Nos conocemos del centro de donde yo vengo. ¿Del centro de menores? Sí, de donde estaba yo y pues de ahí nos hicimos muy súper amigas. La gente que va al centro es la que de normal te entiende porque sabe en qué situación está. ¿Y ella cómo es? La mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la quiero mucho y me ha ayudado mucho. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? En que ha estado ahí para mí. Y ella para mí. Sí. Nos apoyamos muchísimo. ¿Sí? ¿Os emocionáis un poco hablando la una de la otra? Sí. Sí, bastante. Me han dado las notas. He aprobado todas, pero me parecen bajas. A mí también, mis notas. Bueno, ¿y qué esperáis del futuro? Quiero mudarme a otro país. Yo también. Cuando acabe... Queremos ir a Los Ángeles. ¿Sí? ¿Queréis iros juntas a ir a Los Ángeles? Sí. Sí. Aunque ahora mismo tengo la vida estable, la verdad. Cuando notas la autonomía, ves que hasta respirar cuesta. Entonces, llegar a fin de mes, eso es algo que he aprendido. O sea, ahora soy autónoma y tengo que gestionarme todo para llegar a fin de mes. Se nota ya la realidad. Como que ya sales a la realidad. Cosa que mucha gente de mi edad no entiende. Ya, viven muy cómodos, ¿no? Sí, a mi parecer viven muy cómodos. Porque tienen un ahorro de sus padres y tal. Tienen la vida un poco más llevadera. Pues que os vaya muy bien en el futuro, ¿vale? Adiós. Hasta luego.